Muy buenos días amables televidentes, hoy miércoles 10 de julio, gracias por estar con nosotros bien temprano, su espacio de mañana les da la bienvenida a cada uno de ustedes e inmediatamente paso a saludar a mis compañeros, buenos días Francis, buenos días Julio, ¿cómo amanecen ustedes hoy? Buenos días Carolina, buenos días Francis. Con el trajín del día miércoles 10 de julio y agradecido de Dios por la luz de este día. Francis va para estrado hoy. Estamos trabajando en oficina. Julio, buenos días. Buen día Carolina. Francis, ¿tiene que decir algo? Sí, agradecerle a tanta gente que ayer nos vio en el supermercado y fíjate de todo me dice el mejor programa. Ya, ya. Entonces yo quiero agradecerle que siempre están pendientes y le agrada nuestra conversación. Y a Brian López, que lo vi también, es un niño de 10 años que es nacido televidente. Igualmente que Jesús, Simé. Excelente. Bien. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes que nos permiten compartir todo el contenido en materia de comentarios, entrevistas, análisis y también muchas noticias en el plano local, nacional e internacional de este mundo globalizado. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41, a la olímpica ciudad de la vega, al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana, haciendo unión con todas las diásporas dominicanas en esta gran urbe, en este querido país de Estados Unidos. Y para todo el mundo, hotelenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña, y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, que nos dice que en esta madrugada ingresó en el litoral sur la onda tropical número 17, provocando aguaceros en esa región del sur. También que ahora se encuentra en la parte noroeste, sur oeste, sur oeste, sur oeste. Y está generando probabilidades de lluvias significativas en esa región, provocando aguaceros, relámpagos y también fuerte viento en las regiones sureste, sur oeste, cordillera central y Gran Santo Domingo. Hay otras regiones, como son las regiones del Valle del Cibao, en la región norte, que hay menos humedad, por lo tanto, va a haber menos posibilidades de lluvia. Hay incidencia de polvillo del Sahara, alergia en algunas personas, la temperatura sigue calurosa. Hoy se espera hasta 36 grados en las zonas urbanas, temperatura bien calurosa, por lo que se recomienda ingerir muchos líquidos, vestir ropas ligeras, colores claros, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde y cuidar a las personas vulnerables. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Julio, por el tiempo. Y sobre todo, por darnos a nosotros la información para planificar el día y así estar seguro de cómo estaríamos en la actividad. Y hoy vamos a estar hablando, Francis, de resorts, en el café caliente, de las oportunidades que hay para aquellos que no pueden hacer, parece que sí. Bueno. Caliente, caliente. No se lo pierda. En la mañana de hoy, de esperarse que demos continuidad a estos episodios que se han ido dando a raíz de las luchas del Partido de la Liberación Dominicana, pero en especial la lucha social que se da y que se le imputa a un sector del PLD. Pero esto es de todo cuando hablamos de reprotección a la Constitución. En el día de ayer, Leonel Ista mantiene en posición de rechazo frente a posible modificación de la Constitución. El grupo Leal a Leonel Fernández realizó ayer una rueda de prensa en la que ratificó su rechazo a la posible habilitación del presidente Medina. En apoyo de esto tenemos imágenes y vamos a escucharla y luego entramos nosotros. a analizar qué sucedió el día después de la también rueda de prensa o información que diera un grupo encabezado por el secretario general Reinaldo Párez Pérez y otros altos dirigentes, incluido de los ya señalados en Odebrecht que están ahí. 11 de los 22 señalados por Odebrecht. Ahí, que son lo que parece ser, más que el presidente, parece ser que ese grupo es que le tiene terror estar fuera del poder. No, pero aquí también hay. Sí, pero ya eso está procesado. Vamos a las imágenes. A mí me gusta lo que no estaban, que privan en serio. En el día de ayer, un grupo de compañeros de la alta dirección política de nuestro partido de la liberación dominicana, encabezado por nuestro secretario general, compañero Reinaldo Párez Pérez, hizo un pronunciamiento público en el que manifiesta su preocupación por los niveles de competitividad que se expresan dentro de nuestra organización, así como su interés de preservar la unidad de la familia que se expresa. Compartimos esos criterios emitidos por nuestros compañeros en la más alta dirección. Sin embargo, discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y ex presidente de la República, doctor Leonel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío al plantear nuestra oposición a una segunda reforma constitucional consecutiva con el único propósito de hacer posible un tercero periodo presidencial constitucional. Los compañeros participantes en la juega de prensa sostuvieron al compañero Leonel Fernández y quienes formamos parte de su estructura de apoyo, no respetamos las decisiones tomadas por los altos organismos del partido, desconociendo así, según ellos, el principio de centralismo democrático según el cual la minoría se subordina a lo que decida la mayoría. Nos preguntamos, ¿a cuáles decisiones específicas se refieren los compañeros encabezados por nuestro secretario de la República? ¿Ha habido alguna decisión del acto organismo del partido para que haya un apoyo a la reforma constitucional? Sobre ese particular, la única decisión tomada por los altos organismos del partido fue el pacto de 15 puntos, suscrito por todos los miembros del comité político y ratificado por el comité central y la Asamblea Nacional de la República. ¡Bien! Todo esto, todo esto, confiere a esa decisión rango orgánico y estatutario dentro de nuestro partido lo que significa que para poder no modificar se requeriría la convocatoria de un Congreso Nacional de nuestra organización política. Más aún, esa decisión fue homologada mediante sentencia 018-15 de fecha 18 de septiembre del año 2015 por el Tribunal Superior Electoral y adquirió la cosa, la realidad de cosa irrevocablemente juzgada. Por otra parte, como consecuencia del acuerdo arriba referido, se produjo una reforma constitucional en el año 2015 cuyo artículo 124 reza así El poder ejecutivo ejerce el presidente o la presidenta de la República quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El poder ejecutivo ejerce el presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. En adición a esa norma de nuestra Carta Magna se le añadió el vigésimo transitorio y dice así En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020 no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo ni a la vicepresidencia de la República. Contrario a la idea de una nueva reforma constitucional para permitir un tercer periodo consecutivo lo que el original segundo del pacto orgánico y estatutario suscrito en el año 2015 plantea es lo contrario. Dicho ordinal precisa lo siguiente. Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente a través de la representación legislativa de nuestro partido una modificación de los artículos 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para una reforma de la misma a futuro. En esa disposición, es esa la disposición que debe cumplirse en el partido de la liberación dominicana la que estamos defendiendo los compañeros que hacemos cada causa común con el presidente del partido el doctor Leonardo Fernández y a la cual para ser enteramente repetuosos de nuestra institucionalidad esperamos asumir también los demás miembros de la política. En un sistema democrático se requiere que para darse o modificar la Constitución se promueva el diablo la participación y la construcción de consenso de todos los sectores y expresiones políticas de la sociedad que es lo que le confiere el carácter de la legitimidad. Eso fue exactamente lo que se hizo en la reforma constitucional del año 2010. Por lo cual, esa reforma significó un pacto representativo de la voluntad del pueblo municipal diferente al caso de lo que se quiere o se pretende realizar en la actualidad. En ese sentido en las actuales circunstancias resulta improcedable imponer una reforma constitucional cuando el 70% de la ocupación dominicana es decir que de cada 10 dominicanos 7 han manifestado de manera consistente en los últimos dos años su posición de la misma. también cuenta con el firme rechazo de los distintos sectores de la sociedad civil las iglesias y la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de modo que no hay una forma legal de obtener las dos terceras partes requeridas en la Asamblea Nacional Revisora para la realización de dichas reformas. Reiteramos nuestra firme voluntad de seguir acompañando al pueblo comunicano en la defensa de la Constitución y la democracia de manera pacífica y legal en defensa de la Constitución todos en contra de la Constitución ¡Gracias! 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 ... Yo quería de esperarse que existiera que viniera una reacción de parte del otro sector que tratan de colocar a este grupo, aquellos, los del daninismo, en una posición de desventaja frente al país. Como que todo lo que está sucediendo es culpa de estos, que simplemente están advirtiendo al país y a ellos mismos que se abstengan de volver a tocar la constitución y sobre todo cuando se ha tenido con claridad un acuerdo de partido que ha afectado al país y a la constitución de la república, porque eso es lo bueno de esto. Es un acuerdo de ellos para garantizar un ejercicio de poder y que en el 15 incluso éramos aliados en la parte mía que somos de la Fuerza Nacional Progresista y dentro de los puntos era reafirmar el acuerdo de organizaciones del bloque progresista, que hoy el bloque progresista está totalmente fuera de ese sector porque a ellos no les interesaba cumplir con ninguno de los acuerdos constitucionales que se hicieron. Figúrense ustedes que a su propia gente, ¿qué le han hecho a la fecha tratando de ser víctima? Y a estos victimarios cuando se está planteando con claridad de que se está pretendiendo nueva vez en menos de tres años tocar la constitución de la república para un solo objetivo y cumpliendo un acuerdo de 15 puntos entre los cuales fue lo que generó la libertad a ese sector para que hiciera la reforma consensuado y sobre todo dado como una planificación de necesidad de reforma como se llama la ley en los artículos 124 de la constitución que es la protección que tiene como ley PETRA o como ley de seguridad y en el punto 2 se acuerda el respaldar o iniciar oportunamente a través de la representación legislativa del partido una modificación de los artículos 270, 271, 272 de la propia constitución a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro. A todo esto lo que vemos en modo general, valga la redundancia es que si tú te fijas lo que se está debatiendo acá son esos acuerdos que ellos hicieron en aquella fecha y que no han sido cumplidos por el danilismo pero que por encima de todo lo que prima son los intereses de que acordamos que ya tú no volvías más que no se ibas a reformar a favor tuyo que tenemos a un Leónel Fernández que quiere volver y que esto le sería mucho más cuesta arriba posiblemente siendo el presidente Medina el precandidato o sea, ciertamente se ha vendido como un tema de defensa a la constitución pero sabemos que en el fondo es lo que está, es buscar que Danilo Medina no esté para que se le abra de alguna manera y sea mucho más fácil a Leónel Fernández. Yo te tengo que pedir que analices bien que aunque en el fondo es la de la de este grupo, en el fondo es evitar eso pero es evitarlo por encima de una reforma que traería nueva vez un periodo pero no es eso es que la constitución tiene una una clara forma de cómo se debe hacer y ellos no lo han cumplido tampoco no han cumplido ningún acuerdo es decir, que aunque en el fondo haya una lucha de partido caramba a cometer nuevamente una reforma para ese objetivo que tiene el otro ¿sabes de dónde parto para hacer este planteamiento? de que si posiblemente lleguen a otros acuerdos en el cual le permita el cual le permita al grupo de Leónel Fernández Leónel Segundo el cual le permita a Leónel Fernández algunos aspectos que le favorezcan y acepten y que entiendo que en algún momento si el grupo de Danilo que es el que está en el poder y ahora mismo es quien tiene la fuerza porque el que tiene poder es quien tiene la fuerza los cuartos a menos que se dé un movimiento desde el pueblo y que les obligue a no seguir con esto ellos lo van a hacer ¿y qué va a tener que hacer el grupo de Leónel Fernández? o se van del PLD o se suman y dentro de esos acuerdos lo más posible es que Danilo Medina continúe eso es lo que quieren si el grupo de Leónel acuerda asunto para beneficiarse a ellos mismos sin tomar en cuenta la importancia de lo que es la constitución y su planteamiento inicial de la protección y su planteamiento inicial se hunde se destruye se autodestruye porque se le quita el discurso que yo extraigo de esta lectura de esta nota de prensa que estuvo Jiménez Leónel no estuvo presente en la primera Danilo no estuvo presente en el grupo de Danilo en esta Leónel no está presente está ausente él también resalta que no son beligerantes no son gente de guerra que quieren conciliar pero hay una pregunta que él hace que me llama poderosamente la atención ¿ha habido alguna decisión decisión del alto organismo del PLD? no ¿pero qué sucede? en la rueda de prensa que tuvo Párez Pérez habían presentes 22 miembros del comité político y 3 presentaron ausencia que son 25 que son una mayoría amplia esta pregunta se responde si ese organismo se reúne y baja línea que hay que modificar la constitución inmediatamente entonces el grupo de Leónel va a decir que sí ¿por qué? ¿ha habido alguna decisión del alto organismo? ¿y si la hay? bueno pues entonces ellos lo que debieron de hacerlo desde desde el organismo hacerlo de manera formal entonces ahí se le cae el discurso se le cae totalmente ahora ¿en qué ellos se amparan? porque Leónel es el presidente es el que tiene que convocar ¿puede convocar el secretario en rebeldía del presidente Francis? bueno lo que pasó ayer lo que pasó antes de ayer no solamente muestra una especie de ataque a la institucionalidad y a la presidencia de Leónel Fernández sino una clara muestra de un paso que están a un paso de ser destituidos pero no una pero ellos han querido decir que tú no tienes nada bueno el pidió lo sigue diciendo el pidió lo sigue el PLD ahora Francis ¿puede esos 25 miembros del comité ejecutivo incluyendo su secretario del comité político incluyendo su secretario convocar a una reunión extraordinaria y darle formalidad a lo que ellos hicieron sin la presencia del presidente ahí es que se basa entonces el grupo Leónel cuando dice y ha habido alguna decisión del alto organismo que precisamente en el colofón de antes de ayer el ministro de turismo se despachó ayer se despachó ayer diciendo que esta rueda de prensa que hace el grupo de Leónel es extemporánea y fuera de contexto pero para mí la primera fue la que fue extemporánea pero debe la verdad que las declaraciones de los danilistas son cosas sin sentido debe de existir en los estatutos del partido de la liberación de la liberación de un partido más organizado del país pero que debe de existir en esos estatutos que en caso de que haya por ejemplo una rebeldía del presidente en este caso como lo enfocan la gente de Danilo que si hay una amplia mayoría no tienen forma de sancionar pueden convocar no hay forma entonces nunca lo van a hacer legítimo la decisión de la rueda de prensa antes de ayer es que nunca ellos nunca estuvieron bajo la legitimidad porque es una reunión de un grupo que decidió mostrarle al país cuál es su posición y en defensa de cuál es la posición del presidente tú ves que Danilo Medina no habla pero ya yo sé cómo es que habla con sus soldaditos todas estas acciones es Danilo Medina que está hablando es que eso está definitivamente claro pero de 35 o 36 miembros creo que son del político es un asalto a la institucionalidad cuando hay 25 es una amplia mayoría yo entiendo el punto de él o sea ellos pueden mostrar los mecanismos están fuera de su obra pero es que debe de haber la forma debe de existir la forma imaginémonos que no sea el caso de un tema de reforma sino que estuviera pasando otra cosa otro accionar del presidente de un partido eso nunca había pasado del presidente de un partido el partido propiamente el partido propiamente cuáles son las acciones a tomar para decir no el presidente no está actuando de manera correcta nosotros necesitamos quitarlo del puesto necesitamos hacer una convocatoria interna tendría que identificar porque claramente si se podría lograr en todo órgano porque aquí hay una ley que se llama la ley 107 que establece el mecanismo de funcionamiento de toda entidad colegiada a eso es a que él se refiere entonces ah bueno si existe pero tú tendría que identificar en el comportamiento del presidente de ese partido un un punto que sea sancionable bueno que no se alinea no se alinea al orden democrático al centralismo democrático que ellos establecen exactamente él no se alinea él no se alinea a la voluntad de la mayoría eso fue lo que dijo Pared Pérez ya entendí ya entendí entonces en ese sentido no existe tal tal cuando se tiene puntos divergentes porque tú tienes también que permitir que la democracia y la diferencia de opinión y de concepto se plantee ahora cuando han tenido en el trayecto tocar lo que es la regla de un país la regla de nuestro país la regla que él mismo impuso en el 15 entonces pierde legitimidad cualquier tipo de observación porque tú tampoco puedes abordazar a Leonel Fernández la pregunta a dejar sería sería entonces definitivamente que la democracia se suspendió ahí bueno clínica dental doctor Vargas si usted quiere tener prevención y rehabilitación bucal en excelentes condiciones póngase en las manos expertas del doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucoma silofacial con servicio en el materno y en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 290 7383 829 766 1666 clínica dental doctor Vargas yo tengo la recomendación de móvil soluciones recordamos que los miércoles y sábado móvil soluciones ambientales tiene recogida de basura en los sectores siguientes y en los horarios de 7 a 4 de la tarde los ancones olla sector pueblo nuevo barrio ribera del galla barrio san vicente sector villaduarte barrio del hormiguero sector los platanitos barrio holguín martes las cuajuma en sanche taína barrio los jibaritos barrio santa lucía barrio villarreal urbanización las colinas jovo bonito pijao la yaguiza recordar sacar la basura en los horarios de 5 a 7 en el centro de la ciudad por una ciudad limpia móvil soluciones muy bien vamos nosotros a conectar con whatsapp y los mensajes que nos han enviado tenemos una nota luctuosa si donde si esta es otro caso también el doctor yauri sánchez nos envía la información de que fallece el señor fello toribio ex director del banco agrícola y padre del doctor juan carlos toribio y yesenia toribio gerente de banco agrícola de arenoso sus restos están siendo velados en la funeraria don benigno también tenemos el terminal 6516 que nos dice buenos días mis amigos su fiel oyente está sufriendo con la cajita dañada estaba sufriendo no podía ver el programa muchísimas gracias ya estamos en contacto ya está resuelto vamos a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos traído para ustedes en el día de hoy las noticias con joanny cordero ya está acá con nosotros volvemos en unos minutos su espacio de mañana continúa y a raíz del tema que tratamos brevemente quiero decir que es lo que sigue ahora esa es la pregunta hacernos que es lo que continúa están de manera firmes fijadas las posiciones no hay vuelta atrás que continúa tú tienes dos semanas con el congreso cercado con el congreso lleno de militares y ellos parece que ahí están aprendiendo como defender la frontera parece ser que a las fronteras que debieran de llevar un abogado amigo que va hacia Nagua que tiene algo por allá parece ser que en estos momentos hay una cantidad de vehículos que se está concentrando y él investigó que es que van a hacer un paro momentáneo aquí en el semáforo de la bienvenido con Fran Grullón para que sepan que hay parece ser que los choferes del transporte público están reclamando que el semáforo de ese lugar está dando muy poco tiempo y mucho tiempo para otra vía para la entrada a San Francisco y está llegando la fila casi a la casa del gobernador es decir pero no en estos momentos sino que ese es el reclamo porque él averiguó porque se paró con un amigo que es chofer y lo vio y que están en un punto no sé si es que están ya ahí en el punto pero me está diciendo que van a hacer eso es un caos en esa esquina es verdad y Canela el ingeniero Canela debe dar respuesta porque hay que reprogramar para la afluencia de vehículos que tiene la entrada a San Francisco no podemos frenar eso y la salida es decir que hay que saber bien que se hace ahí con ese semáforo y que son varias intersecciones que hay entonces le vamos a dar seguimiento ojalá que la producción pueda enviar más tarde o cuando se concentren ya ese 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 paro que ahí habrá ya el que me está escuchando y va a salir por esa zona busque la libertad o otro punto o por detrás bueno muy bien vamos a presentar ya a Giovanni Cordero que está con nosotros para las noticias buenos días Giovanni muy buenos días Carolina Fulvio Francis buenos días buenos días que bueno tenerte tempranito muchísimas gracias bueno Giovanni yo estoy desesperado yo quiero escuchar la noticia porque el país está entero paralizado en asuntos de relación yo estoy desesperado quiero escuchar la noticia sin tu noticia no me puedo ir ya me hace rir se nota bueno señores muy buenos días esta es la parte noticiosa de mañana vamos de inmediato a iniciar vamos a poner pausa un poco a la reelección y hablamos del plano internacional iniciamos con una noticia lamentable y es que falleció falleció ayer el expresidente argentino Fernando de la Rúa el expresidente argentino falleció ayer a los 81 años de edad tras una larga convalescencia por enfermedades cardíacas y renales el expresidente de triste recordación ya que dejó argentina sumida en una fuerte crisis a su velatorio asistió el presidente actual de argentina mauricio macri sobre este velatorio tenemos imágenes de apoyo a la que aparece en pantalla varias personalidades de ese país pues a rendir honor a quien en su momento fuera presidente de argentina esta es una de las principales informaciones en el plano internacional pero pasamos inmediato con las informaciones nacionales y es que un hombre hablemos de feminicidio un hombre mató a su expareja al enterarse de que esta se casaría con otro el hombre mató ayer de varias puñaladas a su expareja en santo domingo oeste supuestamente cuando se enteró que ella se casaría con otro hombre la víctima es Katherine María Santos de 24 años de edad y madre de una niña de 4 mientras que el agresor fue identificado como Orlando Pérez sobre esta lamentable noticia sobre este feminicidio tenemos varias declaraciones ella ella tenía su novio que venía en este mes que entra a casarse él supo eso como ella no quería estar con él supongo que fue por eso que él lo hizo aunque yo lo veía un poquito que se yo como triste últimamente pero fue algo que nadie lo esperaba porque no es una persona de problema una persona bien chévere con todo el mundo estos son hechos que nos llaman que ya deben llamar a la atención y que tocan la fibra sensible de la sociedad o deberían al menos pasamos a otro tema y hablemos de economía y es que aumentaron en un 14% el salario mínimo a nivel nacional sobre este aumento empresarios se oponen escuchemos algunas declaraciones al respecto una vez más pasó lo mismo del 2017 donde se impuso un porcentaje en este caso pero es lamentable que este proceso sea así porque realmente el papel del Ministerio del Trabajo es un papel de mediador el 14% sin reclasificación es un gran logro y nosotros vamos a defender esta posición nosotros nos vamos de aquí con la firmeza de haber logrado que no se reclasificaran los salarios en este momento porque eso iba a suponer una rebaja de los salarios el aumento del 14% es un logro pero no creo que sea un gran logro porque si aumenta de 15 mil a 17 mil y la canasta familiar está sobre los 30 mil pesos creo que el calificativo de gran logro pues no encaja totalmente en esta obtención vamos a pasar con otra información y nos trasladamos hasta las tejrenas en donde una mujer intentó cortar el pene de su esposo el hecho ocurrió en el barrio Comepan de las tejrenas en Samaná cuando la mujer supuestamente celosa discutió con su pareja y esperó a que el nombrado Alexis Gomera se durmiera para intentar cortarle el pene el hombre está fuera de peligro y la mujer está siendo buscada por la policía esto ocurrió en el municipio de Samaná en las tejrenas específicamente en el sector muy populoso de las tejrenas Comepan que salpica de violencia en la mañana de este miércoles pasamos a las noticias del plano local y es que lamentablemente ayer en la tarde falleció un doctor durante un accidente de tránsito que se produjo en Pimentel se trata del médico Máximo Paredes Rodríguez ocurrió alrededor de las 5 de la tarde según tenemos informaciones el accidente ocurrió con una patana esta información le estaremos dando seguimiento para ofrecerles a ustedes mayores informaciones y en cuanto sea posible hablar con los familiares del doctor fallecido vamos a cambiar de tema hablemos de política y es que la ex gobernadora de la provincia Duarte Lucelene Plata criticó la posición asumida por gran parte de por 22 realmente miembros del comité político del PLD a la hora de referirse sobre el tema de la posible modificación de la constitución vamos a dejar que sea la también educadora que ofrezca los detalles el doctor Leonel Fernández Reina es presidente de la república y presidente del partido de la liberación dominicana está en la posición correcta es una posición de ética es una actitud ante la historia ante el país ante la educación de la juventud de ahora que nosotros desde las aulas estamos diciendo que la constitución de la república constituye el documento rector de principios y de normas y que por lo tanto no puede ser tratada como si fuese un documento al que yo le pueda arreglar un párrafo al que le puedo enmendar la plana no es un documento que merece respeto bueno en contrapuesta a esta postura asumida por la ex gobernadora de la provincia de Duarte tenemos las declaraciones de Wilgen Brito quien es dirigente también del PLD quien dice que es oportuna la actitud de los miembros del comité político y además critica las movilizaciones que se llevaron a cabo o que se llevan a cabo en las afueras del congreso nacional realmente el comité político siempre se ha manejado en función de mayoría y en esta oportunidad el secretario general con 22 miembros del comité político decidieron hacer esa rueda de prensa en función de ir resolviendo situaciones que se están presentando yo creo que es de muy mal gusto lo que se está haciendo frente al palacio al congreso donde se va a trabajar para hacer cosas y hacer leyes en beneficio del país si hay situaciones que hay que resolverla es dentro del congreso nacional nosotros no podemos permitir pienso mi opinión es una postura que defienden los dirigentes del PLD que pertenecen claramente a la línea de Danilo Medina este partido sin duda ha estado en la palestra pública en las últimas semanas de una forma muy especial pero vamos a hablar del dirigente de Alianza País quien dice que estas candidaturas de comunicadores que están fuera de la política y que aspiran a posiciones dentro del PLD demuestra una debilidad en el liderazgo de ese partido escuchemos las declaraciones de Juan Francisco Tavares que desde la ambición desmedida el liderazgo tradicional ha entrado en una confrontación encarnizada porque ya en esos partidos no está presente la tradición actitud de un político que es de servir desde ella a la colectividad ese afán que tienen sujetos que no tienen ni tradición política ni conocimiento de la política es porque la política ha asumido lamentablemente o está transitando por un camino de circo porque imagínate tú que le puede aportar a la política y a la ética política esos comunicadores que usted lo vea hablar y lo escucha decir lo que dicen y usted sabe que está en presencia de personas que no tienen la más mínima cultura política y cultura general para desempeñarse de manera mínimamente adecuada declaraciones del dirigente de Alianza País popularmente conocido como el chino se refiere a las aspiraciones hechas por los comunicadores Bolívar Valera Alofoque también me falta uno un tercero Aquiles Correa entonces esa es su posición como reconocido y como político con experiencia en el área pero dejemos la política y hablaremos de otro tema ayer fue detenido un joven de 19 años de edad quien fue acusado de agredir física y verbalmente a su madre vamos a escuchar las declaraciones al detenido al cuestionarle sobre la veracidad de esta acusación no yo no le he dado golpe ¿cuál es golpe? ¿cuál es golpe? ¿qué falta de gente está roto tú? no ¿por qué fue que te ha trazado algo de eso? no pues nada yo no sé yo estaba trabajando ¿qué fue lo que ha pasado? nada yo no he hecho nada se dice que en tu paro ¿a dónde? ¿eso quiero yo saber? ah pues eso quiero yo saber también ¿pero por eso que te ha trazado aquí? ay 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 que sonido ¿y aquí? ¿no hay otras razones? ¿por qué te trajeron aquí? Por eso, por la razón que usted dice, por eso que yo no he hecho cometido nada, yo no tengo ningún delito. ¿Y eso por qué tu mamá te disuelve? No, porque yo no he estado atrapado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te detuvimos? No, porque el hermano mío y yo tengamos un pequeño roce y eso se va a resolver. Y esa poñalada que yo tengo, ¿a usted la quiere ver? Ya está la marca ahí, el hermano mío. Un pequeño problema, un por cáncer, que yo sí, tú sabes. Continuamos en el comando noreste de la Policía Nacional y es que otra persona fue detenida. La segunda persona detenida, acusada de incendiar una casa aquí en San Francisco de Macorís. Por la peculiar historia que le contábamos días atrás, es que supuestamente enviaron a alguien a comprar una droga y este se quedó con el dinero y en represaria, según el denunciante, le quemaron la vivienda de su madre. Escuchemos la versión del detenido. No, yo no puedo decir nada, porque yo no sé qué pasó. Yo no estaba. Porque un joven de los que supuestamente estaba contigo manifestó ayer que había mandado a comprar una droga y que la habían consumido y tú decidiste que vendiera la casa. No, no. Yo no sé por qué dice eso, pero yo no dice eso. Nosotros estábamos en la casa, mía. Ellos duraron un ratico conmigo ahí, compartiendo, y ellos se fueron. Y después de ellos se fueron, yo me acoté. Sí, 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 vamos a conseguir. ¿Pero qué estaban ustedes haciendo? Yo estaba bebiendo, yo estaba bebiendo un bote rojo, me ayudó a llegar, y terminamos de beber el rojo que yo compré. Después mandé a buscar otro bote, me lo llevaron y nos lo bebimos también. No, permiso, hermano, ya lo, no permiso. Ya me lo activo, por favor. Después cada quien se fue y yo me acoté cuando yo me fuera. Esta es la versión del detenido. Recordarles a ustedes que como cada día este segmento llega gracias a la número uno en toda la región, Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú, llámanos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de Agua Randy Light. Gracias a ustedes, será hasta mañana. Bye. No es lo mismo. Bueno. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Este asunto de violencia que se sigue dando en el trato entre parejas, hay que seguir recalcando en la educación, hay que seguir recalcando en la tolerancia, hay que seguir recalcando en el entendimiento entre las parejas, especialmente a los hombres, especialmente a los hombres, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, los hombres somos los responsables de esgrimir la espada de la violencia, verbal o económica o psicológica hacia la pareja. Y estos casos que se dan, que continuamente nos llenan de tristeza, hay que seguir recalcando para que se eviten, para que no existan. Ya en lo que va de años, en la estadística, pasamos de 24 casos, casos fuertes, terribles, donde matan a la pareja. En este caso... La diferencia de posición en esa pareja, Dios mío. En este caso, ella... Ella ya estaba en otra relación. Ella estaba separada, separada con tiempo. Este es el asesino. Sí, separada con tiempo, estaba en otra relación. Era una muy sensación tan única. Y venían a casarse con ella, a realizar su vida, a reorganizar su vida. Es difícil. Y este hombre no lo aguantó. Hacer un comentario que jamás pretendería revictimizar, porque no hay razón por el estatus, ni por el color, ni por la cosa, pero no, como que es una pareja dispareja. Y me imagino que fue una relación que ya había terminado con tiempo. Porque ella tenía un novio. Venía a casarse en el mes que viene. Y dicen que el móvil de la separación fue casualmente maltrato. Violencia. Maltrato. Y el caso de lo de Samaná, de las terrenas de Samaná, del sector El Pan. ¿Y qué es eso? Que fue una mujer entonces que... ¿Y tiene culpa? Ejerció violencia contra su marido. Esto es lo que hay que acabar en la familia, en el hogar. Así no puede continuar nuestra nación. Si el hogar, si la familia no se desarrolla bien, también va a ser igual en la nación. No se va a desarrollar bien. La formación en el hogar es fundamental. Entonces, tenemos que ser tolerantes y tragarnos de paciencia varios tragos para llegar a entendimiento mejor y no agredir. Ni agredirse uno mismo y mucho menos a la pareja. Por otro lado, tenemos las declaraciones del profesor Juan Francisco Taveras, de Alianza País, en relación a un tema que hemos venido tratando sobre los nuevos aspirantes, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana. Él entiende que esto es una demuestra de la debilidad del liderazgo, del poco liderazgo que hay dentro del PLD. Yo entiendo que hay líderes jóvenes, términos medios dentro del partido, lo que pasa es que no se les permite tal vez avanzar. No lo dejan pasar. Porque es que las cúpulas entienden que solo son ellos. Y siempre he sido muy crítica con este tema de que en nuestro país los políticos solo dejan de hacer política cuando se mueren. ¿Aquí en Dominicana? Sí, aquí en nuestro país. No entienden, no creen en el relevo. Solo son las mismas figuras. Y para más sencillo nos vamos al plano presidencial. El señor Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. O sea, han gobernado varias veces, en el caso de Hipólito solo una, y quieren seguir. Porque ellos entienden que solamente son ellos los que pueden gobernar. O sea, no ceden el paso. Entonces, ahí es que vemos que nacen otros jóvenes tal vez sin el currículo necesario. El comité político tiene más de 20 años, ya son gediátricos los que están. Y hay muchos jóvenes valiosos con capacidad dentro de los partidos que si no se les permite, solo estarán gobernando y dirigiendo los mismos de toda la vida. Desde que tú eres pequeño hasta que eres viejito, pues los sigues viendo a ellos. Muy bueno, miren, en la parte local, qué pena que lo sucedido al doctor Máximo Paredes Rodríguez. Y qué pena que las vías locales sean tan angostas, porque no sé qué hubiese sucedido, porque dicen que fue un neumático del camión cargado. Cuando eso sucede, y un vehículo cargado, me configura un escenario de una velocidad que para estar cargado, no hay prudencia por parte del conductor ni conciencia. Porque denota desastrosamente en las imágenes que pude ver a través de las redes sociales que fue prácticamente aplastado, destruido su vehículo. El camión con las cuatro gomas para arriba. La gente de la velocidad que... Con cargado de arena. Es que venía con una velocidad imprudente, desacertada. Muchas veces, sabiendo que lo que llevan es contrabando, porque una arena es contrabando, depende de dónde la saque. Ese es un camión contrabandista. De esa área es casi seguro que sea contrabando. Y me gustaría averiguar de quién fue que lo mandó y a quién le iba a llevar ese transporte, porque eso es ilegal. Y andan como locos. Y andan como locos porque mientras más viajes dan... Es muy repetitivo estos casos. Muy repetitivo. Entonces, yo creo que la ley que tenemos, que fue una ley hinchada de emociones, la 63, reduce las penalidades y habilita las oportunidades. ¿Qué cosa? Que esta legislatura han tenido leyes tan poco efectivas. Bueno, así está en muchos planos. Porque fíjate algo. Estos camiones debieran de tener un control de cruz, de velocidad. Y no la que le impone el hacer muchos viajes al mismo tiempo. Claro. Eso produce accidentes. Claro. Si él hubiese ido a una velocidad al nivel que debe de ir con una carga de la naturaleza que tenía, es probable que el neumático explota y él puede controlar ese animal o esa mole. Mira, se convirtió en un arma mortal. Sí. Un arma mortal para el doctor Máximo Paredes Rodríguez. Qué pena. Pasa a su resto. Y a su familia, nuestra condolencia. Sí. Nos unimos todo a eso. Y en otro plano, aprueban aumento salarial de un 14%. Pero ¿y quién es que lo aprueba? La Comisión de Trabajadores, Gabriel del Río. Sí. Nadie ha asumido. Otras personas no han asumido el rol de defensa. No, óyeme, un 14%. Tenemos, Julio, excusa, una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Carolina. Buenos días, Francia. Buenos días, mi hermano. Buenos días, hermano. Es con respecto al tema sobre los camiones. Bien. Bueno, lo he incropesado. Sí. Yo vi una actitud, Francia, en estos días, saliendo del cruce de Angelina, de un, vamos a decir, me voy a decir la palabra por respecto a la palabra. Sí, no, está bien. Ya sabemos. Todo lo que usted crea, lo que nosotros... Un bárbaro, un bárbaro, Francia. Sí. Dobló hoy en el cruce de Angelina, así me mito como venía Cacimente. Ay, Dios mío. Y un señor, un caro, y tú sabes que más para adelante lo vi riéndose. De verdad. Sí. Burlándose. Por los hijos míos, Francia. Ay, Dios mío. Que lo vi frente a un liceo que hay ahí, en el donde hay un policía acotado, yo venía así, detrás de él, y cuando le rebasé, estaba riéndose. Muerto, Luis. Sí. Es un criminal. Estaba riéndose, Francia, para que te lo sepa. Y venía hablando por un celular. Ahí. Dios mío. Además. Muchísimo. Es decir, él dobló, como venía, de Río Yuras y dobló para San Francisco Macorris. Y así mismo dobló, Francia. No dudes tú que el de ayer tuviera un celular instalado. Así mismo, hermano, así mismo, hermano, así mismo. Gracias. Pero esto es, sabes, de quien pueda, tú sabes. No, pero tenemos que hacer algo. Y falta de responsabilidad. Francis, oye, hasta que nosotros seguimos con el cansito de los tres partiditos, de los tres, y de gente que no tengan conciencia, sino que tengan dinero, nos jodimos, Francia. Definitivamente. Eso es así. No va a haber cambios. Si no cambiamos nosotros como votantes. Hasta que nosotros nos saquemos de abajo y cojamos los mejores de cada partido, los mejores, oye, los mejores, no puse los mejores de cada partido, estamos jodimos, hermano. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. La gente está indignada con todas las cosas que están pasando. Los que manejan camiones y patanas son sicarios al volante. Esa es una manera de sicarios al volante. Sicarios al volante. Porque es que tienen un nivel de irresponsabilidad. Y mira como dice el amigo, de que lo vio riéndose. O sea, las compañías. No tienen conciencia. Y hay algunas que son muy responsables. Y que le hagan examen de antidoping también. Hay algunas que son muy responsables, que ponen los números y los contactos para quienes manejan mal. Yo lo he visto en la ciudad, pero cualquiera que lo ve, el que agarraron preso por el caso de la quema. Sí. Se ve normal. No, me ve un pote. Y uno cree que es una persona. Por eso hago referimiento a lo que decíamos. Mi hijo, tú tienes que ir a un psiquiatra y que te ayuden. Todavía tú tienes tiempo. Tienes tiempo para tener un cambio de vida. Pero salte de ese círculo. Mira. A esos choferes y a esas empresas tienen que tener en cuenta que hay que hacer lesamientos ocológicos periódicamente. Pero muchas veces son piratas también. Y no solamente un día, sino periódicamente. A veces son piratas en el sentido de que... Y psicológicos. Y psicológicos. Sí, psicológicos. Sí, psicológicos. Pero también hay otro factor. Hay otro factor. O otras características que se dan que no son de compañía. Sí, también son piratas. Esos camioneros, por ejemplo, uno que anda recogiendo arena, lo contratan y le pagan por eso. Eso, tráeme la arena, la mercancía y no tengo que ver con ninguna responsabilidad. Ahora, hay que hacer un tigre para ir y buscar la arena y conducir hasta su destino. Cuando tú sabes que eso es una violación. Eso es un tigre. No, no, porque eso es un crimen. Ellos saben a quién le pagan y por dónde pasa. Y además a las altas velocidades. Sí. Quiero retomar el tema. Tenemos otra llamadita. Otra llamada, ok. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Con referencia al caso del accidente de ayer. Sí. Ustedes no pueden especular, porque yo no creo que nadie quiera accidentar. Eso es verdad, eso es verdad. Nadie se va a reír en un accidente, porque yo no creo que nadie que sale a la calle, sale con el propósito. Y yo vivo por aquí mismo, y yo estoy en el médico. Y yo no creo que nadie quiera, ok, que ustedes digan, pero no que son sicarios. Porque si ustedes digan de eso, que es su trabajo, y ahí a ustedes les surge algo. No es porque ustedes sean sicarios. Tienen que meditarse y ser más profesionales de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Gracias. Acepto su opinión y su crítica. Pero recuerde que cuando hablamos, nos referíamos a que es probable que al romper el neumático, si él hubiese andado, porque es una especulación ciertamente, si él hubiese andado a una velocidad que aún estando cargado le permitiera maniobrar y llevar a feliz destino, su vehículo no hubiese pasado. Aunque es una especulación, pero en la media nos tienen acostumbrados que es por una imprudencia. Si un vehículo va en conducción, cargado de ese tamaño, a una velocidad donde usted no tiene el control, si se produce alguien que se cruce, de momento otro vehículo, sea el que venga hacia arriba del camión. Pero en esta ocasión fue que se le rompe un neumático, la velocidad no pudo controlarlo. Y hay que decirle a la dama que nosotros no dijimos que se estaba riendo. El amigo televidente llamó y dice que lo vio y jura por sus hijos, que vio cuando el señor se reía, se reía más adelante. Y más del accidentado. No, 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 no es del accidentado, sino de otro caso de irresponsabilidad gravísima de usted andar en el volante y que el señor se rió. Nosotros sabemos que son dos casos diferentes. Pero cómo llamarle a un acto de irresponsabilidad de este nivel, con ese panorama que muy bien plantea Francis, altas velocidades, un camión cargado, usted no tiene la posibilidad de maniobrar. La vida de los demás está en sus manos cuando usted anda en el volante. Y más si son vehículos de cargas pesadas. Entonces hay que tildarlo de alguna manera. Porque usted, así como ese señor se llevó la vida de ese doctor, así otros se pueden llevar la vida de otros ciudadanos. Y sabemos que nadie, porque precisamente, hago el comentario, porque al enterarme de que fue que él se le pinchó, se le pichó, se le explotó un neumático. ¿Usted sabe cuál es la otra imprudencia? Vehículos de carga que van a transitar por las vías públicas de este país en viajes interurbanos y con una carga debe tener neumáticos con los ganchos que dice la ley actual. Yo te digo la verdad, Francis. Seguro que era un neumático casi liso. Puede sonar radical, pero estos accidentes de tránsito por imprudencia no debieron de ser calificados como un accidente de tránsito solamente. Debe de haber una responsabilidad mucho mayor. Una investigación profunda. Y ser sometidos y una sanción mucho más fuerte y severa quienes lo hacen. La vida de los demás está en las manos cuando usted anda en esas condiciones. Y que reconsidere su opinión porque nosotros no fuimos que hablamos de la risa, porque fue un amable televidente que hizo un relato de lo que él vio y parco. En otro caso. Y nosotros lo estamos haciendo en base de la orientación. No le estamos diciendo que el de ayer fuera el culpable per se, pero presumo que por la velocidad, presumo por no haber una inspección de sus neumáticos, salió a hacer el viaje y a la vez viene cargado, se explota el neumático, pierde el control. Pero le vamos a dar unas recomendaciones que Móvil Soluciones le recuerda que miércoles y sábado tenemos recogida de basura en los siguientes sectores y durante las horas de 7 a 4 de la tarde. Los Ancones, Joya, Sector Pueblo Nuevo, Barrio Rivera del Jaya, Barrio San Vicente, Sector Villaduarte, Barrio del Hormiguero, Sector Los Platanitos, Barrio Orguín Marte, Las Guasumas, en Sánchez Taína, Barrio Los Jibaritos, Barrio Santa Lucía, Barrio Villarreal, Urbanización Las Colinas, Jogo Bonito, Vijao, Yaguiza. Recordarles también que la basura debe sacarla en los horarios de 5 a 7 para las personas y comercio del centro de la ciudad. Por una ciudad limpia, Móvil Soluciones. Francis, Francis, Francis. Adelante. Por fin, por fin, el Día de los Padres se celebra también, por fin, y tenía que ser L.I.R. comercial. Todo lo que tiene L.I.R. y ¿qué es lo que quiere papá? Papá quiere sillones reclinables, colchones de todas marcas, quiere también televisor, plasma, para ver todos sus juegos deportivos y alguna novela. También papá quiere su neverita para tirarse su fría. Señores, en L.I.R. encuentra de todo porque papá está de fiesta. En L.I.R. todos califican. Muy bien, vamos a conectar con WhatsApp y los mensajes que nos han enviado. Nos escribe Arlington Peña, dice, buenos días, en relación a ese accidente, los neumáticos y las autoridades, bueno, el mensaje de Arlington quedó, parece, por mitad, quería hacer referencia al tema. Buenos días, 79-78 nos dice, buenos días, esos camioneros, porque trabajan para una empresa rica, se creen dueños de la carretera, con toda imprudencia. Juan Carlos desde Zenobi nos envía un vídeo. Hay que decírselo, usted ve, señora, nosotros solamente estamos replicando lo que ha dicho, pero nuestra opinión es, de haber tenido precaución, neumáticos en condiciones, y una velocidad prudente, es muy probable que él no se hubiese accidentado y no lo hubiese producido. Las condiciones necesarias para andar en carretera, hoy el doctor estuviera bien, estuviera vivo. Es una irresponsabilidad, por donde quiera que lo tiremos. No debe existir transitando camiones con neumáticos de mala calidad. Y más si está... Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana, tratamos un tema que verdaderamente va a gravitar por muchos días, pero esta mañana le tengo la recomendación para que no se quede. Batería Cometa. Batería Cometa potencia de arranque instantáneo. Ponle Cometa, ahí es que prende. Con Cometa, tu primera opción para tu vehículo, ponle Cometa, ahí es que prende de verdad. Distribuye el grupo Cometa. Pero qué bueno que L.I.R. se encargó de nosotros los padres. Hay un día de padre en L.I.R. también. No nos olvidó, gracias L.I.R. Tenía que ser allá colchón para papá, neveras, televisores, todo lo que quieras para papá, en cómodas cuotas, fácil de pagar, hasta 24 meses. En L.I.R. todos los padres califican. L.I.R. está de fiesta. Bien. Bueno, llegó el momento. Entonces, llegó el momento del tema central con Carolina Medina. Muy bien, muchas gracias Francis, amigos televidentes. Muchas gracias Francis, Fulio, amigos televidentes. Una noticia o información alentadora dentro de tantas situaciones que tenemos es la disminución de los feminicidios en República Dominicana en fechas comparativas desde el 2018 al 2019. Hablar de un tema tan pecaminoso que la cera, la familia, a quienes se ven involucrados o afectados por la violencia intrafamiliar, por el asesinato de mujeres, ya sea por diferentes acciones o que lo motiven diferentes acciones, como vimos hace un ratito, este señor que mata a su pareja y así otros tantos. Para la fecha del 2018 tuvimos unas 40 muertes a causa del feminicidio. Para el 2019 solo tenemos 23. Y digo solo no es porque sean pocas, sino porque es un tanto alentadora que ha ido disminuyendo esta tasa comparativa que hacen o que rinden los informes y las diferentes instituciones relacionadas al tema. A raíz de esto nos gustaría concientizar sobre esa educación familiar, sobre esos cambios de paradigmas que se le deben ir estableciendo más que todo a los niños en el hogar. ¿Por qué me refiero a los niños? Porque la posición o el rol que ha asumido la mujer en las últimas décadas ha cambiado, ha dado un giro de unos 180 grados y es posible que el hombre no esté aceptando esto dentro del hogar. Antes la mujer no dejaba a la pareja, la abuela, la mamá de aquellos tiempos se quedaba y aguantaba y esperaba, no trabajaba, no estudiaba, simplemente se limitaba al hogar. Hoy día las cosas no son así. Al parecer muchos caballeros entienden que no es posible terminar la relación con su pareja y que sea iniciativa de esta. Vemos que desde las políticas establecidas, tanto del Ministerio de la Mujer como la Procuraduría, han sido, vamos a decir, impulsadas, pero no han causado el efecto que necesitamos para que estas tasas de que hoy tenemos un 23 o tenemos 23 muertes a lo que va de año, se disminuya, no para no ser, vamos a decir, un tanto romántica y muy esperanzadora, pero disminuirla al mínimo de lo posible. Hace un tiempo la Procuraduría, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y un sinnúmero de instituciones y organizaciones relacionadas al tema en busca de resolver y disminuir esta situación donde se ve, se ven muchas familias afectadas, muchas damas que pierden la vida en nombre o a mano de sus parejas o exparejas, que generalmente es. Se lanzó esta campaña de el maltrato no se pone lindo y buscaba lograr este nivel de conciencia, tanto en los caballeros como en las damas, de que debe de haber un stop, hay señales que te dicen cuando las cosas no van bien en lo que tiene que ver con el maltrato físico, psicológico y que esto va subiendo de nivel. Es muy penoso que cuando tienes casos de maltrato, que vas a la Procuraduría, que vas al Ministerio Público, que te dicen, ok, él estuvo a punto de matarte, conozco casos directos, él estuvo a punto de matarte, ¿qué tú vas a hacer? Tú eres la que sabe si lo dejamos preso o si lo dejamos libre. Yo entiendo que como Ministerio Público se debe de asumir, se debe de asumir de manera fuerte, concreta, precisa, y no que quede en manos de la dama la decisión de si un caballero que intentó contra la vida de una mujer dejarlo libre. Se deben de tomar las acciones pertinentes como Ministerio Público para sancionar y los mecanismos legales que haya que establecer. Y en esa parte, Francis me puede colaborar del aspecto legal. O sea, el Ministerio Público es quien tiene que asumir ese rol, no dejarlo de la mano de la mujer. Y sabemos que esto es muy repetitivo, es muy reiterativo. Cuando un caballero inicia con el maltrato psicológico, verbal, que luego va subiendo de tono, que va causando algún tipo de maltrato físico, o maltrato en el hogar con la familia, ya en el aspecto que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Pero este termina cayendo en la violencia o en el feminicidio y la muerte de esta dama. ¿Qué nosotros debemos de hacer como sociedad? El Ministerio Público está asumiendo el rol que tiene que asumir. Vemos que muchas de las muertes de mujeres en manos de sus exparejas o parejas han ido a poner las denuncias. Entonces, podemos observar que en todo esto no se está trabajando de la manera correcta, no se están haciendo los procesos que tienen que hacerse. Por ejemplo, vemos cuando una dama que está en ese círculo, que está en el sector, que está en el barrio, que está en el hogar, y que a veces no tiene la conciencia o que se ve involucrada y no sabe cómo salir de ese mundo de donde ha caído, donde está sumergida, donde esta presión psicológica que ejerce el caballero, que ejerce sobre la dama, se le es difícil salir a flote. Y si desde el Ministerio de la Mujer, desde los sectores involucrados, no buscan cómo ayudarlas a salir de donde están envueltas, donde están sumergidas, cómo nosotros hacer que no llegue al punto final, que es la muerte de la dama. Desde las escuelas se debe de crear la educación primaria que es en el hogar, como decía en principio, pero también las escuelas entiendo que deben de asumir el rol de orientar a los niños y a las niñas para que vayan creciendo con el nivel de conciencia necesaria, que no lleguen a un punto de tener una pareja o tener una relación marital, de que si no estás conmigo, no serás de nadie más. Si me dejas, yo no lo voy a permitir. El acoso no se pone lindo. O sea, cuando tú ves a un caballero, cuando tú ves a tu expareja, que no puede continuar su vida de manera normal por el hecho de que una relación rompió, terminó, que es natural, que es natural, porque no nacimos apegados o pegados a nadie, cada quien es independiente y si en un momento se determina que las cosas no pueden continuar por una razón u otra, pues estás en todo el derecho de tomar la decisión de alejarte, de dejarlo. Y entonces, ¿cuál es el rol que asume el caballero en esta situación? En muchos de los casos donde vemos que hay feminicidio, si tú como damas ves y puedes observar que la conducta de ese caballero no es la adecuada, no es la normal, no es la que normalmente hubiera tenido en su día a día y que cambió a raíz de que le ha afectado de sobremanera el hecho de que hayan roto la relación, hay un comportamiento que varía. Y lo más común es que antes de ese rompimiento o que la causa propia del rompimiento haya sido el maltrato físico o el psicológico. Entonces, ya cuando la mujer toma la decisión de dejar la pareja y que este sube de nivel en lo que tiene que ver con ese deseo de entender o de pensar que la dama le pertenece, hay que tener mucho cuidado con esto, buscar ayuda en la familia, en la comunidad. ¿Piensan que ella debe desaparecer? ¿O que ella, si termina la mujer, está competida? Si no es de ella, no es de nadie. Bueno, como usted rompiendo la relación, me imagino dirá, para yo preservarme, me voy a vivir a la luna, porque no hay otro mecanismo, porque cómo es posible que una persona tenga que vivir entonces a escondida o a suspender su vida normal porque otro la puede atacar. Dejar todo, dejar todo prácticamente. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí es la pregunta que te hacía Francis. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? Cuando yo como dama voy, a mi pareja, mi expareja me está maltratando, se lo llevan preso. ¿Usted es la que dice si lo dejamos o lo sometemos? Hay una constante y ciertamente que tradicionalmente estos delitos... Vamos a ver, tenemos una llamada hace ratito. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Muy bien, gracias. Mire, joven, el problema no es saber cómo usted sale en una relación, es cómo usted se mete. Ah. Usted tiene que no ser la persona primero, que sea cualquerizado esto. Quiero que tenemos una partida de bandidos, de abosechos en la sociedad y por eso no saben elegir y después que se meten ya no tienen fuerza para salir. Tienen que aguantar todo lo que el macho le hace. Es verdad. Pero oígame una cosa, jóvenes. Viendo la situación, voy a cambiar de tema. Sí. De lo que pasó en Casa de Alto Pimentel ayer. Ay, carajo. Con el doctor Paredes. Estamos viendo más, un día más, un mes más, lo que está pasando con el transporte, con los camiones. Mire, yo vení el sábado de la mañana, Tardo, viene el sábado de Cuta, de Guiza, y venían tres camioncitos de una embasadora de agua que queda en la salida de Santo Domingo, no voy a decir nombre. Eso va a venir uno detrás de otro, yo escogí la placa 1, 23, 68. No sé, yo, doctor. No se escucha, él va a hacer referencia al manejo. Está fallando la, me gustaría decir la placa. Se la voy a pasar a nuestro amigo Enrique. Nos decías casi sobre lo que te preguntaba y el rol del Ministerio Público. En este caso es que no concibo, porque es que conozco casos, que usted vaya al Ministerio Público y él sea el que te diga, tú eres la que sabe si el caballero se queda preso o no. Mira, lo que se da en muchas cosas, en torno a la situación, tanto del familiar, del imputado y del abogado, van a procurar de que ella desista, porque está detenido, está preso, y se le va a procesar por tal motivo, pero terminan con las conversaciones, los amigos, la familia, de ambos lados. El sentimiento que generalmente prima. Para que esta mujer, porque el Ministerio Público tiene el mandato de no negociar ya como una medida extrema de tratar este tipo de casos y son procesados. Incluso cuando la mujer desiste, el Ministerio Público tiene que continuarlo, porque no es un asunto, ya es de orden público. Y se trata de preservar y de mandar un mensaje de corrección a la sociedad para que este individuo no lo vuelva a cometer o para que otros no lo cometan. Realmente, el Ministerio Público a veces, en esa parte tengo que defenderlo o dar mi opinión favorable de que no es correcto de que sea el Ministerio Público quien le ofrezca una vía o salida que favorezca al reo. Pero, normalmente, son muchas influencias que recibe el caso y la misma afectada que termina debilitándose y dando paso a una solución, pero aquel dando paso a que él se compromete a que no lo va a hacer, porque es lo que quiere salir. Sí, en ese momento es la actitud que toma. Ahora, el Ministerio Público debe continuar y los procesos tienen que ser un juez que lo libere de esa situación, porque el Ministerio Público incluso ya logra tener todos los elementos de prueba y presentar acusación cuando corresponda. Otra de las debilidades que muestra el sistema, y me puedes corregir, es el tema de mandar los actos de notificación. Eso no se hace. Ya no se hace. Precisamente como medida tomada por la Procuraduría General de la República que tú siéndola afectada. Para que no suceda. Lo que yo no entiendo es, Francis, que una mujer va varias veces por el mismo problema y la justicia como que le da el mismo... Ahí hay una situación de uno de los actores del sistema. Vamos a... Quien debe proceder inmediatamente, un Ministerio Público, lo que debe hacer con esa mujer agredida, es que el médico legista dé un informe. La primera información del médico legista y la cantidad de días que corresponda para su sanación, o para que cure los maratones, los golpes, eso es parte de la prueba y experticia que utiliza para someter al individuo. Vamos, doña Felicia, a recibir el cafecito. Pero, Francis, puede ser que no sea así, sino que la mujer va a buscar auxilio a la justicia y va varias veces a buscar ese auxilio y siempre le dan la misma solución. Ah, bueno, ahí ese es un caso que es débil. Son muchas debilidades que se presenta en estos casos del feminicidio, de que la dama tiene que ir varias veces, de que gracias a Dios ya usted no tiene que ir usted a llevarle la carta porque no tiene para pagar el alguacil. Y esto hace que aumente o que sume o que haya más probabilidades de que sea cometido el crimen o el acto de feminicidio en contra de esa dama. El amigo televidente nos dice, bueno, es que las mujeres se eligen mal o es que la sociedad está dañada, usted tiene que saber a quién elige. Las personas, usted las conoce de una forma, los seres humanos cambian. Una persona que está dentro de su sano juicio, que tiene un comportamiento dentro de lo normal, dentro de lo que se conoce como normal, hoy, a raíz del tiempo y de circunstancias o situaciones que le pueden ir pasando, Yo he pedido a la sociedad de psicólogos que nos analice a todos, porque todos tenemos, cogeamos de algún lado. Cogeamos de algún lado, pero otros cogen... La convivencia pacífica y normal es por un esfuerzo individual entendiendo que tiene conciencia de su rol. Sí, pero entonces hay quienes no tienen esa conciencia de tú evaluarte de manera individual, de decir, debo de tener un comportamiento que favorezca a quienes están a mi alrededor. Y dentro de esa elección que haces como mujer, o hasta como caballero, con las noticias que vimos de la mujer que quería cortarle el pene a su pareja, o sea, esas elecciones que hacemos... ¿Y qué culpa tiene ese órgano? No me salgo del tema, Francis. Esas elecciones que tenemos de que una persona hoy está actuando de manera correcta, que mira, es de buena familia, nada de eso te garantiza de que mañana seas una persona diferente. Ahora, tú sí tienes que tener esa visión, tienes que tener ese nivel, vamos a decir, hasta educativo que se te ofrezca desde tu hogar, desde la formación, desde las escuelas, para decir, no, esto no me conviene, porque son causas muy repetitivas. Entonces, ya cuando se llega al punto de que si el caballero continuó con ese sistema de acoso, por ejemplo, esa joven que nos mostró Joanie en las informaciones, venía el joven a casarse, pero ¿cuál es la situación? Él no la fue y la mató de una vez. Se supone que hay un proceso de acoso, de llamadas, de acecharte, de ver dónde estás, depresión. Ahora, ahí viene, entonces, ¿qué debe de hacer la mujer? Irse a la luna o irse a Marte y dejar toda la familia abandonada, porque tengo un hombre que está acosándome constantemente. Es un tema muy complejo, muy delicado y que por lo menos, por lo menos, tenemos una mínima disminución de 40 a 23 en estas fechas, comparadas al 2018 y 2019, que es un pequeño aliento, pero muy, muy poco. Y hay que seguir trabajando desde la formación en el hogar, desde la formación en las escuelas, el Ministerio Público, asumir el rol que tiene que asumir y esas debilidades que tenemos o que tiene como justicia, subsanarlas. Los diferentes organismos, como el Ministerio de la Mujer, con sus políticas de orientación, de formación, de contacto, de que le dice a la mujer, estamos aquí para ti. O sea, orientar hacia eso, para que nosotros no sigamos viendo más muertes de niños que quedan sin hogar, de familias que quedan destrozadas por las muertes en mano de sus ex o parejas. Muy penoso y nosotros debemos de seguir orientando y hacer el rol, asumir el rol que tenemos que asumir como medio. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Vámonos a una pausa y regresamos nuevamente con más contenido en De Mañana. No se lo pierda. De Mañana De Mañana Muy bien, continuamos en su espacio De Mañana. Tenemos protestas de choferes. Y es que Fesitrapo, en la ruta E, está exigiendo el arreglo del semáforo de la intercepción Bienvenido Fuerte Duarte. Ellos aseguran que le ponen multas cuando cruzan el semáforo, pero el semáforo está malo. Anuncian un paro para el martes 16. Vamos a ver las imágenes. Estamos protestando por el semáforo, que está apagado y queremos que lo resuelvan o pongan una autoridad de AMEA que dirige el tránsito aquí. ¿Por qué no ponen multas? Si no ponen multas y a veces tú no sabes por qué, porque si tú cruzas y no ves que está apagado el semáforo, tú vas a cruzar y a veces te sale la multa, te la dan después de cruzar. ¿Va a seguir todos esos casos? Si Dios quiere, si no nos resuelven, el próximo martes tenemos un paro en general aquí en San Francisco de Mancón. Cuando la situación del semáforo, que ayer fuimos al ayuntamiento, hablamos y dijeron que no, que yo no había respuesta para eso, que no había nada que hacer. Nosotros queremos buscar la solución a eso, porque es que este semáforo nos da demasiada caepeta al usuario a diario y nosotros somos los que más lo sentimos porque trabajamos a diario. Eso es indiscutible porque un chofer se mete en rojo, sabes que le sale a su multa. Entonces ellos no entienden que es el semáforo. El problema del semáforo, estamos de acuerdo que es inocido, que los que estén de ahí, una multa nos la ponen ahí adelante a nosotros. ¿Y por qué sale este consejo? Es que nos regalen el semáforo. ¿Y por qué sale este consejo? Claro, que si estamos gastando más combustible y más, estamos perdiendo más tiempo también. No, que la autoridad aquí no le ponen caso a nadie, ni nadie, hay que obligar, hay que coger la candela. Está dañado, que lo apaguen, que se pasa mejor y apagado. Bueno, ahí está y creo que el ayuntamiento y no podemos criticar, yo tengo mis críticas y Canela lo sabe porque lo hemos hablado como amigo y como yo preocupado por el tema del tránsito y la viabilidad pública en el municipio. Pero debe existir un diálogo con el departamento de tránsito porque ciertamente yo mismo evito ese semáforo por lo que he tenido que pasar ahí. Muchas veces no se sabe si el paso es para mí o el otro está pasando correctamente porque estoy detenido. Y pasa otro problema, Francis, que el paso de norte a sur, saliendo de San Francisco de Macorís, el tiempo es muy breve, muy breve. Y cuando viene entonces desde allá también, cuando viene del sur para el norte, es muy breve el espacio. Y es por eso que llega esa fila lejos, más para allá de la Gomera que hay ahí. A veces llega cerca de la esquina de Juanito. Incluso a sabiendas que hay desvíos que toman los choferes. Pero el caso es tan caótico que ahí se pierde mucho tiempo. Creo que no es necesario llegar a una manifestación porque si es resolver el tema de que se le aumenten los segundos al semáforo, lo ideal sería hasta de hecho cuando salgamos del espacio pues tratar de comunicarse con el director de tránsito. Que me extraña que le dé esa respuesta. Ya me comuniqué con el director de tránsito y va a solucionar el problema. Me extraña que le hayan dado esa respuesta, como dice el chofer, de que no hay solución para eso. Esa es una respuesta radical, que no creo que el director de tránsito, Canela, pues le haya dicho así sin más ni menos. Que por cierto se ha hecho mucho esfuerzo de ese departamento. Hay que decirlo. Se ha señalizado correctamente. Y los mismos semáforos que estaban todos apagados. Se han redirigido algunas vías y los semáforos se han puesto en secuencia. Cuestión de que cuando te da el paso, por ejemplo en la Salcedo, tú puedes llegar y ahora las calles que cruzan son el problema muchas veces que no se detienen o hay accidentes. Sí, pero es un problema de irresponsabilidad de las vías, de que la gente no se detenga. Pero, en relación a los accidentes, hacia esta vía, es una calle, es una intersección muy transjudicial. No solo porque vienen y entran y salen de la ciudad. O sea, es un punto de salida y de entrada a San Francisco de Macoriznagua y toda esa zona. Y muchos vehículos de carga. Tenemos también el entaponamiento que de alguna manera causa la universidad, que ahora están en vacaciones, pero todos esos vehículos de estudiantes y maestros, las rutas de guagua. Y mira qué es lo que tú tienes ahí, Carolina. Es un cúmulo de vehículos. Tú tienes ahí los que ingresan a la ciudad, que entran por la Bienvenido Fuerte Duarte y llegan a ese punto. Ahora, también tú tienes los que vienen a ingresar de la parte de Nagua, que van a ingresar también a la Bienvenido, pero también tienes los que están en la ciudad, que van a salir hacia Nagua. Y muchos vehículos pesados. Sí, siempre hemos conversado aquí sobre este tema y sobre todo saber que nosotros tenemos como ciudad centro de la provincia de Duarte un flujo vehicular de ciudadanos circulantes que son como se identifican aquellos ciudadanos que permanecen durante horas del día haciendo labores, ya sea vendedores, ya sea de otros municipios, en bancos, en tiendas, en médicos, todo. Hasta las seis de la tarde hay un movimiento de ciudadanos circulantes que cargan mucho más las vías públicas municipales conjuntamente con los ciudadanos locales. Pero me extraño. Y eso se duplica en el día. Entonces, la ciudad tiene que ser proyectada primero conforme a esa realidad y de proyectarnos como ciudad centro de operaciones o de negocios, que eso es lo que nos llevaría a nosotros a buscar un desarrollo mayor si la viabilizamos. Por eso es importante que el ayuntamiento se ocupe de estos temas para que las entradas y salidas sean las más fluidas y las de menos tormento. Bueno, se entiende que a eso vendría la circunvalación, a resolver ese problema de pase, que entiendo que ahora mismo está parada. La parte que no es que me sorprende, sino que me extraña, es el tema de las multas que ellos dicen de las autoridades de la DGC. Pero yo casi ahí no veo a MED. O sea, son muy... Es que a veces hay una MED por ahí. Ellos se esconden, me imagino. Y en el momento que el chofer ya está desesperado en espera, que muchas veces también nosotros tenemos muy mal cálculo del tiempo. Creemos que es una eternidad que tenemos ahí. Sí, son segundos. Y apenas son segundos. ¿Entiendes? No pasa, a mí me ha pasado. Y yo lo que quiero es pasar. Lo agarra adelante, la MED. Porque muchas veces es que uno siente que el semáforo está fuera de control. Bueno, tenemos varios... Y quizás cruzan y lo agarran a MED. Sí, así es. Vamos a ser partícipes de este comunicado que nos envía Telenor, de esta invitación que nos envía Telenor. Nos invita a participar en el lanzamiento del programa Encuentro Electoral 2020. Es decir que eso va a ir hasta el 2020. Que tendrá lugar en el restaurante El Dorado este jueves a las 8 de la noche. Dicho programa pretende abarcar primero las primarias de los partidos y luego la campaña en sentido general. Será conducido por los periodistas Hidalmis Arias y Pedro Fernández. Ah, muy bien. En horario de 7 de la noche a 8 de la noche en el canal 10 de Telenor. Un nuevo programa, excelente, Encuentro Electoral 2020. Pero, qué día. Y nos invita para mañana jueves a las 8 de la noche en El Dorado a su lanzamiento. Esto se va a presentar todos los días, todos los días, Francis, de 7 a 8 en horario. Lo va a dirigir El Dalmis Arias y Pedro Fernández. Invítate a Telenor. Muy bien. Muy bien, vamos a una breve pausa y luego retornamos con los comentarios y todo el contenido que tenemos para ustedes. Vamos a la pausa. Bien, Carolina Fulvio, amables televidentes, continuamos en De Mañana con este contenido. Me gustaría saber si tienes algún comentario, Carolina, del WhatsApp. Tenemos varios amigos televidentes que nos escriben, iniciamos con Samuel Núñez, que nos dice, Francis, si a este país le hacen la prueba de alcohol y de droga a la mayoría de conductores, oye, estuvieran todos presos. Pero aquí hay lugares que lo venden en los autos. No, esa es la percepción que tienen los ciudadanos de los que andan al volante en estos camiones y demás. Esther, desde El Madrigal, nos dice, buenos días. Nadie quiere matar a nadie. Sin embargo, las personas no tienen control, responsabilidad, respeto ni amor por los demás. Al usted agarrar un guía, está arriesgando su vida y las de los demás. No hay forma de parar esta situación. Esto realmente da pena. Les invito a pasar por la oficina de la sirena, donde está la oficina de emisión de licencia. Sí. Para que vean los tipos de charla que se da. Para que las personas cambien. Sí, se le da una charla cuando usted va a solicitar su licencia y demás a las quienes solicitan. Tenemos Juan Carlos que nos dice, desde Zenobi, buenos días. Hoy la Cámara de Cuentas dará el fallo de la auditoría a las 11 am en la Junta Municipal de Zenobi. ¿Qué dirá la Cámara de Cuentas? Tenemos el terminal 6495 que nos dice, señores, sobre el asunto del semáforo. Hay un semáforo que no funciona bien y los choferes se están quejando. Pero las mayorías de choferes ni respetan los semáforos y cruzan las luces en rojo. También sobre la seguridad, muchos carritos ni son seguros o faltan el tema técnico de mantenimiento. Tenemos el terminal 4098 que nos dice, buenos días, excelente programa y sus comentarios. Muchas gracias. Desde los Rieles City, dice él. Tenemos también el 6053 que nos dice, miren ustedes, miren ustedes que están hablando. De Dijeset, díganme al director que ponga un AMET en el semáforo, al lado de la panadería Duarte. Está solicitando un semáforo al lado de la panadería Duarte. No sé en qué sector está la panadería Duarte. Esa solicitud, ¿cómo se hacen las solicitudes? ¿Directamente al departamento, al director de tránsito? Sí, sí, sí. Pero debe de ir alguna representación de la comunidad o del sector. Sí, sí, sí. Debe de ser. Bueno, ahí están los comentarios de los amables televidentes. Y a modo general, y mira, de los varios WhatsApp que leímos, la percepción de la ciudadanía en relación al tema del volante, del manejo, de la responsabilidad que debemos de tener, es casi igual. Entienden que hay un nivel de irresponsabilidad quienes van en los vehículos. Y todo esto se suma a las muertes de personas que no se supone que deberían de morir en estos... Más del 60%. Bueno, en Aguayo, en Aguayo el domingo a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, pasó un accidente trágico y fue un vehículo de transporte público y un carro privado, un vehículo privado. O no sé qué pudo haber sucedido porque ellos iban ambos en vías contrarias, es decir, que fue de frente. Buenos días. Vamos a tomar la llamada. Ok. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días. Carolina, aunque las personas que escriben en el WhatsApp lo escriban mal, pronúncialo tú bien para que lo eduques. Es descifrando. No es semáforo, sino semáforo. Semáforo. Sí. Semáforo. Semáforo. Gracias, 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 maestra, gracias, gracias. Ya no se trata de juego, pero el deterioro que muestra y la ausencia de trabajo preocupa a la población porque es un espacio, de hecho, ya perdió toda su esencia en origen. Al parecer viene con una transformación importante, el parque Juan de Dios Ventura Simó, que erróneamente le llaman el parquecito del Alcoiris por la arquitectura de su gazebo o de su garita. El gazebo, que se debe decir, ¿verdad? Yo estoy planteando la idea, Francis, mantén la idea, que se debe de hacer ahí, en forma de ala de avión, una bella edificación, que aquí hay arquitectos que donan el diseño. Yo estoy de acuerdo contigo, precisamente porque Juan de Dios Ventura Simó fue el aviador torturado, masacrado por la tiranía y por Ranfis, a la muerte de este valeroso piloto. Fue producto de que este utilizó un avión y transportó, y en su segundo viaje fue traicionado. Vamos a tomar la llamadita, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo no sé si Francis se refiere también a un parquecito que queda cerca del cuartero. Oye, pero es una vergüenza la entrada de la ciudad. Sí. Qué vergüenza. También a Carolina, que no se vergüenza que ella lo hace muy bien, se ha superado bastante. Los tres lo hacen muy bien. Así que vamos acá arriba a la alcalde de estos parques, para que no llene de vergüenza esta cuestión. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha dilatado, sí, el proceso de reconstrucción de este parque. Espero que la alcaldía ya tenga a bien de iniciar, porque cada día que pasa se hace más costosa la obra. Y eso son de las cosas que nosotros debemos de advertir al momento de hablar y de plantear como administradores, que una obra que se proyecte en el tiempo tiene costos marginales o tiene costos futuros o de un cambio de precios de los materiales. Que en este caso, yo recuerdo que una funda de cemento andaba por los 2.65 y mantuvo un precio muy estable, pero me dicen que hoy anda a los 300. Fulvio, ¿tienes alguna información de cuál es la situación de reconstrucción de este parque? No, no. Nada. Bueno, pues nosotros vamos a darle seguimiento porque ya incluso hay ciudadanos que quieren recuperar parte de los bancos que hay ahí que están tirados. La alcaldía debe de ponerle un poquito de atención y recuperar esos elementos que son propios del parque y bien se pueden reutilizar, pero no darle más tiempo porque se le va a poner más costoso al municipio y a la oportunidad que tenga el alcalde de solucionarlo. Y además, lo poco bonito que está, o sea, está muy descuidado. Muy descuidado. Bueno, nosotros hemos llegado ya a la parte final de su espacio de mañana. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus llamadas y por estar ahí pendiente a toda la información que le hemos traído. Fulvio, Francis. Feliz resto de día, que la pasen bien y nos vemos mañana nuevamente en De Mañana. Muy bueno. De Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!